Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la candidiasis en los varones. Vamos a ver algunos remedios que te van a proporcionar alivio a esta condición dolorosa y embarazosa, la infección por cándida albicans. Estos remedios son fáciles de adquirir ya que contienen ingredientes cotidianos y comunes en la mayoría de los hogares. El yogur natural es un remedio casero más común de infección por levadura masculina. Las bacterias presentes en el yogur natural son conocidas por combatir y eliminar la levadura. Utiliza yogur natural a tu plan de dieta. Además, la aplicación de una cucharada en la zona afectada también te ayudará. Una dieta bien regulada es uno de los remedios más sencillos para candidiasis en varones. Evita los alimentos con alto contenido de azúcar y carbohidratos. Los hombres que sufren de diabetes son especialmente vulnerables a la infección por la levadura y necesitan tomar una precaución adicional. Come verduras y unos ocho vasos de agua. El vinagre posee potentes propiedades antifúngicas. Es un remedio efectivo. Agrega una taza de vinagre a una tina de agua que esté, que no esté ni tibia ni muy caliente. Disfruta de los mejores resultados. Evita jabones perfumados. Esto te irritará más. El aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té es conocido como antifúngico natural que lucha contra la cándida albicans. Aplica unas gotas diluidas a la zona infectada dos veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. Otras hierbas antifúngicas eficaces incluyen la hoja de oliva, ajo y orégano. Aplica cualquiera de estos extractos de hierba a la piel infectada para obtener mejores resultados. La candidiasis genital masculina es una infección causada por distintas clases de hongos, en especial el cándida. Las infecciones en las membranas mucosas son frecuentes en las personas con sistema inmunológico. El bicarbonato de sodio sirve para deshacerse de las partes blancas en el área afectada, que suele estar más a menudo es el glande. Es recomendable poner tres cucharadas de bicarbonato en media taza de agua y aplicar alrededor del área y luego retirar al cabo de unos minutos. El ajo tiene excelentes componentes antisépticos. Su efecto logra que la levadura, como la infección, siga creciendo, matando los hongos y secando esas verrugas que tienen que se encuentran en el glande. Consiste en machacar los ajos y colocarlos en el área. Aunque cueste un poco, es esencial dejar allí para que desinfecte y cicatrice. Les dejo este video. Espero y les agrade. Lleven a cabo estos sencillos remedios y no olviden consultar con su médico. Si gustan pueden suscribirse, compartir y denle un me gusta. Hasta pronto.